Todos los cambios son buenos, aunque a muchos no les guste, pero el que se queda, se queda y no va a avanzar nunca. Y la mitad del progreso es avanzar. Y pues bueno, yo por mi parte la felicito, felicito el trabajo que están haciendo porque realmente se está viendo. Se ve peor, el trabajo tiene que ser en equipo, no nada más uno, somos en equipo. Así como digo, no quiero que se estacionen acá porque es mi parte, mi parte la tengo que barrer, mi parte la tengo que limpiar, ¿por qué? ¿Qué sería? Entonces hay que echarle ganas, queremos. Pues excelente trabajo, algo que ningún presidente antepasado lo había hecho, es la primera presidenta que está trabajando. Un buen trabajo, lo que inició, pues está trabajando como debe de ser, aquí lo que necesitamos es apoyarla para que pueda seguir trabajando, pueda seguir apoyando al pueblo. Y pues muchas gracias. Que no te echan la mano de la pavimentación, el que se vea el pueblo mejor. Pues es un gran apoyo para que haya más vialidades y seguridad también para los niños. Pues aquí Rosita fue una de las principales también cuando me acerqué allá a solicitarle el apoyo para poder hacer esta gestión. Ellas fueron las que estuvieron ahí representando. Me acompañaron a la dependencia para poder lograr esta obra, ya que había algunas peticiones, como lo comenté hace un rato, de los padres de familia, comités de las escuelas, o la escuela primaria Pedro Morales y Emilio Sánchez Piedras. Ella fue la que me acompañó, un grupo de personas de esta misma calle, para hacer la gestión correspondiente. Y pues afortunadamente se dio la respuesta. Ellos fueron testigos del trabajo que nos pasó y que se hizo prácticamente el avance que iba teniendo para poder lograr la gestión y hacer esta obra. Ya eran muchos años de que pasaba un presente, otro y otro, y nadie me hacía caso. Pero pues ya, pues ya se sacó la presidencia, ya está el trabajo, con un rato de agua potable, homenaje y todo. Muy bueno, la verdad es que me parece, como lo repito, muy bueno porque pues había muchos presidentes que la verdad, pues no, no, no le hacían caso a nadie. Así siempre, nada más para los estudiantes de ellos mismos. Y pues sí, la verdad, sí. A mí me parece muy bien toda la obra que está haciendo la presidenta. Pues agradecer, no más que nada agradecerle aquí a la presidenta el trabajo que ya está haciendo por el pueblo. Porque pues sí, la verdad, hay muchos vecinos que, pues que no vemos lo bueno que hacen a veces los presidentes. Y a veces nada más hay mucha crítica. Y pues no se fija uno en el ministro que nos beneficia todo, ¿no? Nosotros somos dueños de la pared para adentro, para afuera, no tenemos que ver nada. Claro. Y yo estoy de acuerdo con cómo están trabajando. Mi parecer es que está bien, que está bien lo que está haciendo. Pues ya cuando esté van a ver el cambio que se hace. Ahorita que porque se enojan, que porque están cerradas las calles y todo. Pero a lo largo se va a ver. Ella poco a poco lo está haciendo. Porque nosotros, aunque pidamos una cosa, pidamos otra. Pues a nosotros nos ha beneficiado mucho esta obra. Es algo importante para la comunidad. Gracias. Porque es que aquí, en el tiempo de agua, todo esto se necesita. Entonces ya el tren aquí ya venía, ya vencido. Y ya está, ahora es momento de visitar. Sí, ese es el tren. Creo que está aquí la presidenta que nos está haciendo este trabajo. Pero pues ahorita, por parte de nuestra, pues estamos de acuerdo con ella. Vamos a trabajar. Es una persona, pues respetable y que sabe cumplir sus promesas que nos hizo en campaña. Bueno, por nuestra parte estamos a gusto con su trabajo que está realizando. Bueno, pues es importante, sobre todo, yo creo que no tanto para los propios, sino para toda la gente que nos visita. Yo creo que es una obra muy importante. Sobre todo por las vías de comunicación tan cercanas que ahora sí que están en esta vía. Pero de alguna forma, reconocer también la labor que hace la presidenta. Y sobre todo porque, pues es una situación muy importante para todos, vuelvo a lo mismo. Pero qué bueno y le dedico realmente la labor que está haciendo la presidenta, por el beneficio de todos los pobladores que nos tienen.